Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo he sabido Y en mi tierra me da desamorada 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 Hoy te grito a buscar porque estuve en alto Te grito a buscar porque estuve en alto Te grito a buscar porque estuve en alto Hoy te grito a buscar porque estuve en alto Te grito a buscar porque estuve en alto Te grito a buscar porque estuve en alto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!